Para nosotros es muy importante comenzar el término lectivo. Los gremios convocan a paro, pero los docentes tienen derecho a trabajar, la mayoría lo está haciendo, así que felices de que haya esta vocación y además un reconocimiento al esfuerzo del gobierno. Estamos en una provincia donde hay fondos limitados, muy limitados, a pesar de eso estamos pagando por encima de la media de NOA y eso está muy bueno. Nosotros tenemos una gran dificultad, un retraso histórico, lo decía el señor gobernador, pero paso a paso lo vamos resolviendo. Yo creo que muchos docentes reconocen ese esfuerzo del gobierno y por eso están trabajando y bueno, porque además no todos, digamos, muchos valoran y esos gremios que por años han permitido que se degrade tanto ese lado docente, bueno, son los que convocan a paro y por eso creo que no son creíbles. Ahora la Cetera puede convocar al paro y tener adhesión a nivel local, teniendo en cuenta... Bueno, mire, ese es un tema muy discutible, Nación no tiene escuelas, ellos hacen planteos políticos y bueno, pretenden involucrar en paro a todo el país.